queridos amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo tutorial en donde vamos a generar un programa de mecanizado de cuarto eje para un balastro que es para un adorno de escaleras para interiores de hogares vamos a comenzar en esta ocasión no vamos a irnos a nuevo modelo sino que vamos a trabajar con nuevo proyecto para ello vamos a irnos a ensamble vamos a darle clic derecho y vamos a darle en la opción de importar este es un archivo que me lo envió un amigo suscriptor con su permiso con el permiso de él vamos a utilizarlo para fines demostrativos vamos a darle a abrir y vean como el programa comienza a ser la transformación o edición lectura del modelo 3d allá tenemos pegado el elemento dentro del área de trabajo y podemos observar que no se encuentra alineado en en el centro vamos entonces a ubicarlo al centro para ello tendríamos que ir y seleccionar el modelo que es el número 1 el nombre 1 vamos a irnos a la herramienta que se llama nos y eligiendo la herramienta vamos a irnos a la opción de centrar objeto de esa manera vamos a lograr que el elemento se vaya a centrar en todos los ejes dentro del área de trabajo pero normalmente trabajamos con el 0 en x en el rostro eso es cuando trabajamos en un mecanizado nosotros que trabajamos en talleres industriales de metal mecánica trabajamos con el 0 acá yo lo voy a hacer en este ejemplo como que fuéramos a trabajarlo en un cuarto eje para para mecanizado no de madera sino que el tradicional que usamos en los talleres esto es a medio de ejemplo ustedes podrán acomodarlo a su router como sea posible entonces vamos a ver acá si seleccionamos otra vez el elemento podemos ver sus dimensiones dimensiones en x en y y en z entonces para ello podemos utilizar la calculadora y este es un cálculo que había hecho previo antes de empezar el vídeo vamos a ponerle 520.0422 nos va a dar 260.02 eso es lo que vamos a desplazar el sólido vamos siempre a la herramienta nush y vamos a digitar 260.02 que es la mitad y lo vamos a mover en el eje x aquí podemos ver las flechas en color rojo corresponden al eje x las flechas color verde corresponden al eje y el eje z corresponden a las led al color azul por lo tanto si tenemos 260.02 vamos a moverlo en la dirección que queremos mover la pieza en este caso le vamos a dar un clic y tendría que llegar el objeto hasta el cero vamos a capturar nada más la altura como referencia en 109.36 esa es la altura de z veamos que tenemos 54.68 ese es el radio vamos a ver si nos sirve más adelante este valor ahora tendremos que ir a darle clic derecho al sólido y en esta ocasión vamos a irnos a la opción de crear relieve rotatorio el programa comienza a hacer el trabajo nos va a generar las vistas 2d y las vistas 3d alineándonos el elemento 3d tal y como lo queremos mecanizar acá podemos ya desenrollar y podemos ver el elemento como se muestra desenrollado vamos a irnos a trayectoria vamos a irnos a material material setup para calcular la altura entonces el cálculo que hicimos de 54.68 el programa está tomando el radio algo similar a algunas centésimas de milímetros hay en variación eso se debe en algunas tolerancias que el programa toma internamente vamos a dejarlo allí y vamos a observar cómo en la dirección y se está colocando lo que es la altura de la pieza proseguimos a irnos a la herramienta podemos irnos a modelo podemos irnos al menú si gustamos como nos sintamos mejor y podemos seleccionar toolpath y aquí nos cambia para elegir uno de los de las trayectorias que tiene el programa vamos a utilizar la creación de desbaste en niveles z igual lo podemos encontrar acá new toolpath 3d con new 3d toolpath lo dije al revés vamos a irnos a c-level roughing y en este caso vamos a buscar la herramienta que queremos utilizar como área de maquinado vamos a dejar de composite relief que es prácticamente el relieve que tenemos vamos a utilizar una herramienta de desbaste buscamos una herramienta en pulgadas alguna herramienta de media pulgada podemos editar los parámetros de corte que va a llevar generalmente hay muchos router que son de una sola herramienta entonces se va intercambiando una por una y vamos a dejar como herramienta uno no nos interesa en este caso cambiarla vamos a asumir que es un router de cambio manual en diámetro tenemos 0.5 en pulgada el step down que es lo que va a bajar por pasada lo tenemos a 0.25 de pulgada estamos hablando de un cuarto lo vamos a configurar con 15 mil rpm lo vamos a dejar con avance a 3000 milímetros por minuto y de entrada la rampa o sea de entrada el plunge que la haga a un 50% de lo que es el avance programado el step oversize está hablando de 0.15 de pulgada estamos hablando de un 30% de la herramienta estamos bien allí lo vamos a dar ok aceptar y damos ahora el paso de seleccionar con eso seleccionamos la herramienta ahora podemos editar esos valores el step over que es el paso como mirábamos hace un momento tenemos un 12.7 que es el diámetro de la herramienta entre el 30% entonces tenemos 3.81 estamos bien allí por pasada queremos que nos corte un octavo aquí tenemos el avance el avance de entrada y las revoluciones programadas todo eso puede cambiarse acá también no hay problema ahora lo que hacemos es calcular ahora el programa está haciendo el cálculo de cómo va a mecanizar el relieve 3D si gustan podemos hacer una simulación de todas las trayectorias lo podemos hacer en alto detalle para ver mejor los efectos y hacemos una simulación el programa comienza a hacer el estudio del mecanizado comienza a hacer la simulación y aquí vamos a observar cómo se ven las gradas que va dejando no se asusten si ven que el mecanizado lo hace así plano la verdad que el programa hace el cálculo de esa manera porque lo hace de una manera más rápida aunque en la realidad lo está haciendo girado cuando ustedes hagan la simulación en su máquina ahí podrán ver que si está haciendo un mecanizado alrededor vamos a irnos a tulpad vamos a irnos a simulación y vamos a ir a reset simulación tulpad simulación y vamos a borrar esta simulación entonces aquí podemos ver de nuevo el cilindro o podemos dejarlo plano como nos guste vamos a irnos a tulpad nueva trayectoria 3D vamos a en este caso a utilizar maquinado de relieve en área de maquinado vamos a dejarlo como hose relief que realmente es el relieve que tenemos en pantalla como opciones de acabado vamos a seleccionar una herramienta punta de bola de unos 6 milímetros podemos editarle también algunos parámetros por ejemplo las unidades en avance que sean en milímetros por minuto y podemos configurarle que va a trabajar a 2500 milímetros por minuto el avance de entrada aquí tenemos un 10 por ciento de lo que es el diámetro de la herramienta o sea 6 décimas vamos a darle seleccionar y ahora podemos dejarlo ahí podemos dejarlo como raster para que siga un un mecanizado alrededor pero podemos editar algunas cosas por ejemplo el avance lo podemos dejar con un punto 30 para que el acabado sea mucho más detallado que la herramienta sea capaz de llegar más cerca de lo que son las esquinas y vamos a darle calcular ahora ahí el programa se encarga de hacer la lectura de la simulación y posterior podemos hacer la simulación de todas las trayectorias aquí podemos observar como el programa comienza a hacer el desbaste y posteriormente hará lo que es el acabado para dejar el detalle de la figura tal y como la hemos diseñado ahí podemos ver como la herramienta redonda está haciendo el acabado y ha tratado de llegar a los detalles más pequeños de nuestro diseño lo que nos queda es generar los códigos numéricos para ello ya deberíamos de tener nuestro procesador que esté de acuerdo o adecuado a nuestra máquina en este caso lo que vamos a hacer es crear los códigos numéricos con los post procesadores que ya trae por defecto Artcam vamos a irnos en este caso a save toolpath as el machine relief es el acabado lo vamos a trasladar hacia las trayectorias calculadas y lo vamos a dejar con nada más el desbaste en trayectorias para guardar aquí vamos a irnos a elegir el desktop en este caso lo vamos a guardar en el escritorio vamos a darle open aquí vamos a ver que el nombre ya aparece y vamos a elegir este procesador que se llama model master four axis rotary y vamos a darle save ahora vamos a trasladar el desbaste hacia las trayectorias calculadas y vamos a trasladar el acabado hacia las trayectorias a salvar y vamos a ponerle en este caso el nombre de finish de esa manera pues hemos ya guardado lo que son desbaste y acabado podemos abrirlos con el blog de notas y verificar nuestros códigos numéricos aquí tenemos los giros en A posicionamientos en X así va a lo largo de todo el programa hasta finalizar bueno esperamos con esto haber solventado algunas dudas de muchos amigos que tenían esas dificultades de cómo mecanizar en una figura hecha ya que algunos me comentaron que han comprado las figuras y entonces querían mecanizarlas no quieren crear el diseño simplemente quieren mecanizarlas ya dentro de Arkham espero que esto pues les sirva como guía y en un posterior video vamos a seguir viendo cosas un poco más detalladas así que si tienen dudas o preguntas respecto a esta forma de trabajar consultenlo que con gusto vamos a tratar de responderles gracias gracias